Es más o menos una formalización de una comunidad que existía antes que se llamaba Graces Mapping. Graces Mapping es no tanto una organización sino un grupo de personas alrededor del mundo que están intentando crear sus propios mapas aéreas. Y al final queríamos apoyar esa iniciativa de una manera más centralizada y entonces ahí todavía existe Graces Mapping.org y un blog de comunidad y una lista de correo y todo. Pero ahora somos siete personas que estamos trabajando en aumentarlo en proyectos y también empezar proyectos nuevos y iniciativas más en otras ciudades, otros parques. Y bueno, unos ejemplos de lo que hemos hecho, hemos creado un archivo. ¿Archivo significa archivo? Un archivo de mapas, de todos los mapas que hemos hecho. Por ejemplo, en el Golfo de México sobre el tema de la mancha de floreo. La estructura de la página del archivo es muy parecida a la página web de data.gov en los Estados Unidos que es un portal de todos los datos del gobierno. Es decir, tiene por ejemplo mapas, featured maps, tiene varios formatos, geotiff, jpeg, tiene la licencia que tiene cada uno, a veces es Creative Commons Attribution, a veces es dominio público, la fecha, todo, puedes abrir cada uno. Y bueno, es como un, quizás se puede decir un espejo, un ejemplo en contra de data.gov. Es como un data.gov para ciudadanos, para datos que no vienen del gobierno, pero son interesantes para todos y también para el gobierno. Una alternativa. Y acá se puede ver, por ejemplo, este es un canal que existe en Nueva York, que está contaminado y es completamente sucio, lleno de desagüe, también de una forma de compromiso que viene de carbón y se queda al fondo del canal. Y un grupo allá ha trabajado en documentar esa contaminación con mapas periódicas y lo estamos comprando acá. Y también este archivo sirve como un lugar para documentar no simplemente los datos, pero el discurso alrededor de las mapas, ¿no? Por ejemplo, discusión sobre que vieron la gente que hicieron la mapa, que ha apuntado la persona que hizo la mapa, que lo procesó y publicó. Y también abajo puedes hacer comentarios sobre, bueno, si llegamos acá y hacemos zoom y vemos que hay algo extraño a este lado, al río o lo que sea, ¿qué es? Preguntas allá y quizás otras personas podrían comentar de nuevo. Yo fui el sábado pasado a ver qué es esa cosa y ya está, ¿no? Evidencia, más o menos. Tenemos varios sitios y cualquier persona puede empezar un sitio, pero estamos enfocados en uno en poco, como seis sitios en que hay un asunto muy importante, una crisis de medio ambiente en que estamos enfocados. En la mayoría de lugares estamos haciendo mapas, pero también estamos trabajando en otros elementos. Por ejemplo, hemos empezado a crear este tipo de cámara, y lo hicimos quizás la primera vez acá en Lima hace como seis meses, acá en la escuela. Pero es un tipo de cámara, es una cámara normal, pero modificada, como esa allá, ¿no? Pero modificada para sacar fotos en infrarrojo. Y eso sirve para mostrar salud de vegetación. Y eso es importante, en primer caso, para mostrar dónde hay contaminación que está haciendo daño a las plantas. Y en segundo caso, quizás para el monitoreo de granjas, de áreas, de, ¿cómo se dice? Marsh o wetlands, ¿no? ¿Pantanos? 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 Por ejemplo, en el Golfo de México, hay un montón de áreas que son ni exactamente tierra ni mar, ¿no? Y esas áreas son muy delicadas. Y usamos este tipo de cámara para medir la salud de las plantas necesarias. Pero, ok, entonces, este es el sitio para New York City, ¿no? Y ves que hay voluntarios, hay varios grupos de voluntarios, de activistas medioambientales que están colaborando en este sitio. Algunos han donado canoas, creo que se llama. Sí. Y están entrando en el canal, que es un tipo de agua que no debes tocar, no más o menos. Es muy contaminada. Es peligroso a humanos. Pero están entrando en canoas para usar este cloth y, bueno, lo están haciendo en invierno, cuando hay miedo, y en primavera, y están comparando. Este es el mismo lugar, ¿no? Pero en dos estaciones. ¿Cómo? Estaciones. Estaciones, sí. Y recién, como hace dos semanas, hicieron un mapeo y lo hicieron en infrarrojo y luz normal. Acá abajo puedes ver, esto es luz normal, esto es infrarrojo. Había un fotógrafo allá, había un fotógrafo allá que sacó algunas fotos normales. Esos son todos hechos de, lo material de bolsas de, como chifres, o sea, de que los naves normales, pero un poquito más grandes. Y con un compósito de infrarrojo y accesible, llegaron a encontrar o identificar una pluma, una mancha nueva que no era documentada antes. No se puede ver tan bien en el proyecto, pero acá hay como un, a pipe, ¿no? No sé, no se veis. Una tubería. Sí, y alguien, no sé, de dónde está botando algo allá, ¿no? Y eso es como evidencia nueva. Y es un ejemplo muy bueno de que, bueno, datos abiertos no tienen siempre que venir del gobierno, ¿no? Hay un papel muy importante para, este, datos de ciudadanos, ¿no? Porque el gobierno no identificó eso. No está, por ejemplo, pagando por aviones ni satélites para hacer monitoreo de este lugar exactamente cada día o cada semana. Pero los ciudadanos que viven alrededor de ese sitio, sí pueden hacerlo.